Aquí estamos de nuevo con nuestra segunda entrega del día, en la que les contaremos cuáles serán las condiciones meteorológicas de la tarde de hoy. El norte del país mantendría las condiciones secas durante la jornada. Un cielo entre ligera y parcialmente nublado se anuncia en la región. Tarde seca le espera al archipiélago de San Andrés y Providencia, donde también se calcula un cielo entre ligera y parcialmente cubierto. Las lluvias del Pacífico serían ligeras y moderadas y se advierten en el centro y sur de Chocó y en el occidente de Valle del Cauca y Cauca. En el centro de Nariño las lluvias serían ocasionales. A pesar del tiempo seco previsto en los Andes, algunas lluvias esporádicas se esperan en el eje cafetero, sur de Antioquia, Santander, occidente de Cundinamarca y norte de Tolima. Seguimos con la Orinocía, donde se calcula una jornada seminublada y seca, salvo por algunas lluvias ocasionales en el sur de Bichara. Las lluvias y las tormentas se tomarían en algunos sectores del sur del país, especialmente en el oriente de Amazonas, así como en Baupés y Guainía. Finalmente, en la capital del país se anticipa nubosidad parcial, con lluvias dispersas en sectores dispersos de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes en los ríos San Juan del Micay, Saija, Timbiquí, Guapí y sus afluentes, los cuales drenan sus aguas en el océano pacífico en el departamento de Cauca. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de la región andina, Orinoquía y Caribe. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Putumayo, Nariño y Caldas. Alerta roja por oleaje y viento en el centro de la zona marítima del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.